Muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel, lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar al yaguareté, corral de tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. Muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel, lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar al yaguareté, corral de tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. Pasaron años los naranjales, ya dan aroma de ensoñación, es cuando entonces que Dulce Virgen le da su nombre cual bendición, nunca te olvido paso batalla, cabecito pato tuya, laguna vuelo estero velozo, paso cardoso y el todo. Nunca te olvido paso batalla, cabecito pato tuya, laguna vuelo estero velozo, paso cardoso y el todo. Y mientras llegue de nuevo el día de ver tu cielo por emoción, he de bocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. He de bocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. Chinita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más confesable, de tus caricias únicamente son las que votan hoy ni soporte. Cuando estoy lejos de ti mi vida, te extraño tanto que hasta parece que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermosa. Al darte chinita linda, te hace mil cariño y dulzura, derramando mi ternura en mil caricias de amor. Cuando estoy lejos de ti mi vida, te extraño tanto que hasta parece que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermosa. Al darte chinita linda, nace mi cariño y dulzura, derramando mi ternura en mil caricias de amor.